Hola a todos, bienvenidos a LearnFiveMeal En el video de hoy les vamos a enseñar a cómo identificar y definir una problemática a resolver de manera efectiva Muchas veces se nos ocurren ideas que creemos que son buenas Sin embargo, el primer paso para validar si lo son es identificar la problemática El identificar una buena problemática nos va a permitir ahora sí construir nuestra idea con base en esto Ya que vamos a saber que va a existir un mercado determinado que va a buscar una solución puntual para dicha problemática Toda problemática debe contar con tres aspectos fundamentales para que la vuelvan una buena problemática Los cuales son su relevancia, su frecuencia y qué tan urgente es El primer elemento para identificar una buena problemática es la relevancia Esto quiere decir que las personas deben de estar realmente interesadas en resolverlo Y que inclusive en ocasiones realizan sus propios métodos para intentar resolverlo de una manera general También es importante notar dentro de este punto que el problema debe ser algo que se le presente a varias personas Y no solo a muy pocas Ya que de esta manera garantizarás que existe un mercado potencial para adquirir tu solución una vez que la desarrolles Un ejemplo muy claro y actual que se puede ver sobre la relevancia de un problema Es la del uso de los cubrebocas Ya que a raíz de la pandemia Muchas personas empezaron a hacer la fabricación de sus propios cubrebocas Esto debido a diversos factores Tanto por lo económico o por la facilidad de hacerlo Por lo tanto este es un problema que es relevante Y ya existen empresas que han empezado a atacar el problema Al ofrecer la solución de ellos mismos fabricar y vender cubrebocas a precios accesibles El segundo elemento para una buena problemática es la frecuencia Esto quiere decir que el problema que identifiques se tiene que presentar de manera continua Ya que en caso contrario de que la problemática simplemente se presente en una sola ocasión O se presente en periodos muy largos de tiempo El usuario no estará dispuesto a adquirir ya sea tu producto o servicio de una manera constante Y esto va a afectar en el futuro en el rendimiento de tu empresa Por lo tanto es importante identificar ese problema El cual el usuario lo tenga pues de una manera ciertamente frecuente Es decir al menos con cierta periodicidad Como lo puede ser cada mes o que lo tenga cada año Dependiendo del mercado en el que te encuentres Un ejemplo claro de la frecuencia se puede dar dentro de las empresas restauranteras Ya que lo que buscan solucionar estas empresas es la necesidad de hambre que tienen sus usuarios Y como ven los usuarios pues cada día tienen la misma necesidad Les va entrando hambre ya que pasa cierto periodo de tiempo Por lo tanto la necesidad es frecuente Generalmente se presenta tres veces al día Y por lo tanto aprovechan esa problemática del usuario Para brindar sus diferentes tipos de soluciones Otro ejemplo claro pero ahora hablando de servicios Es en cuanto al entretenimiento Ya que por ejemplo plataformas como lo pueden ser Netflix Lo que hacen es que aprovechan la necesidad del usuario De querer ver tanto series como películas dentro de su plataforma Y lo que hacen es crear una membresía mensual Con la cual pues el usuario tiene que estar pagando de manera frecuente Tiene que estar adquiriendo su servicio de esta manera frecuente Para poder seguir solucionando su propia problemática El tercer y último elemento para lograr identificar y definir una buena problemática Es que el problema sea urgente o deseable para tu usuario Esto quiere decir que tu usuario potencial realmente quiera solucionar el problema Y realmente esté en búsqueda de la solución de ese problema Por lo que estará dispuesto inclusive a pagar cantidades más altas de dinero Con tal de solucionarlo Tomando el mismo ejemplo anterior de Netflix Lo que hace la plataforma es generar una deseabilidad en sus usuarios Ya que como bien se menciona Lo que se busca es que los usuarios realmente quieran Seguir continuando viendo tanto series como películas en particulares Que les han gustado mucho o que están a punto de salir Con esto generan ese alto nivel de deseabilidad Lo cual incita a los usuarios a seguir adquiriendo el servicio de manera constante Y bueno, ahora ya sabes bien cómo identificar y definir una excelente problemática Para la cual podrás crear tu propia solución No olvides suscribirte y darle click a la campana de notificaciones Para que así no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos Cualquier duda la puedes dejar aquí abajo en los comentarios Igualmente nos puedes decir de qué tema te gustaría aprender en 5 minutos Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!